Música Hola que tal amigos de Mario Braus, bienvenidos al canal En esta ocasión estamos en una super incursión en polvos azules Hace unos días dejé una publicación en Youtube Donde dejaba tres opciones, a cual sitio debía visitar primero Mucha gente ha decidido que polvos azules es la primera parada y obligatoria Aquí estamos en videojuegos Annalie La cual nos ha recibido con las puertas abiertas para poder grabar esta pequeña entrevista Acá contamos con el amigo ¿Qué tal amigo Jonathan? Jonathan, hoy nos va a hablar acerca de los precios que tiene toda la tienda Es decir, en consolas, videojuegos, accesorios y demás Cuéntame primero Jonathan, ¿cuánto tiempo ya están aquí en polvos azules? Bueno, aquí en la tienda como tal tenemos ya más de 10 años de experiencia laborando en polvos azules Y en el área de videojuegos también Nos hemos enfocado más que todo en la atención al público En que el cliente tenga lo que desea Nuevo, sellado, final Y darle siempre opciones Tanto para su bolsillo Como para el modo de jugar que desea la persona ¡Qué buen servicio! Por ejemplo, tenemos toda la variedad de consolas de Nintendo Sí, ahí vemos, mira Super Nintendo y tenemos los Megapack de Playstation 4 Y tenemos la Playstation 4 Pro y tenemos la Playstation 4 Cabe destacar también que tenemos las ediciones oficiales de Nintendo Switch Como la que es Animal Crossing Esa es muy cotizada, ¿no? Sí, muy muy cotizada Son muy cotizadas que todo Porque son consolas que no salen muy frecuentemente Correcto Y dime, ¿cómo te podemos ubicar para empezar? Ya, nosotros estamos aquí en la tienda 20 Pasaje 22 en el Block 54, piso 1 ¿Cerca a la entrada? Sí, cerca de la entrada de la puerta 2 Ok Ahí nos puede ubicar Y al costadito también del cajero No sé Para que se ubiquen un poco mejor Bueno, comenzamos Diciendo Veo la Play 5 ahí Dime, ¿cuál es el precio de la Play 5 ahora en julio? Ya Por el momento, ahorita la tenemos en 3650 Es la consola Con ranura de disco Porque debemos saber que hay dos versiones Sí, una digital y otra La digital y la que viene con disco físico Exacto Esa es la que tenemos ahorita, que es la que más sale La digital casi no la piden mucho Claro Y más que todo, pues tu juego físico incluso Mucha gente se aferra, ¿no? A tener todavía los discos Sí, claro Y después lo compran Y luego si ya lo acaban O de repente no les gustan Lo pueden vender, ¿no? Exactamente Dejarlo como forma de pago Claro Dependiendo del juego también Este, puedes dejarlo como forma de pago Y ahí se te cotiza un precio Y pagas mucho menos por el juego que ya tú deseas llevar Y tú también compras juegos ¿Compras consolas? Sí, claro Compramos juegos Compramos consolas Ah, caray Eso sí me interesa Porque cabe destacar también Que nosotros vendemos consolas de segunda también Ok Porque no todo mundo Buen dato Porque hay mucha gente que piensa que solamente venden consolas así selladas No Y ya a veces ni se animan a venir Como te digo Nosotros siempre debemos darle la opción al cliente Este, una opción más fácil para su bolsillo primeramente Por ejemplo La Play 4 Normalmente su precio Te podemos dejar hasta 1570 soles 1570 Exacto Dime, ¿qué versión es? De Slim, de Pro Es la versión Slim de 1TB Esa es la versión última que ha salido ahorita Ya Igualmente te podemos ofrecer esa misma consola de segunda a 1250 soles Te viene con un mando Te viene con sus cables Todo semi nuevo Con garantía de 6 meses 6 meses la garantía Exacto ¿Para todos los productos la garantía de 6 meses o depende? No, depende Porque obviamente la consola de segunda no va a tener la misma garantía que tiene una nueva sellada Una nueva sellada sí tiene garantía de un año Un año Sí, correcto Y la de segunda sí tiene garantía ya de 6 meses Correcto Dime, ahí estoy viendo la Switch ¿Sí? ¿Qué precio tiene la Switch? La Switch, mira Ahorita el precio base, base Son 1500 soles 1500 soles La versión 2019 de batería extendida Que te viene con 32 GB de memoria interna Te viene con sus joycons El click, el docks Todo incluido Sellado nuevo con garantía de un año Correcto Miren, acá tenemos una buena opción Para venir a comprar No solamente videoconsolas selladas Sino también usadas Y acá el amigo Jonathan Si te ve que tu juego es bueno Te lo compra En realidad te compra cualquiera Pero si tienes uno rarito Ven y lo va a cotizar bien Acá el amigo Acá tenemos el apartado de juegos Me dices que te han llegado algunos juegos nuevos Sí, claro Mira, por ejemplo Lo que más se está llevando ahorita Este, es el Resident Evil Village Ese ahorita lo tenemos a un precio de 200 soles 200 soles Es un juego que al mismo tiempo es también compatible con su versión de PlayStation 5 Ok Este, puedes llevarte la versión de Play 5 O la de Play 4 Como bien ustedes Este, las dos versiones La de Play 5 y Play 4 Tienen el mismo precio Dime, ¿esa es la versión normal o...? Creo que hay una deluxe Sí, hay una deluxe Esa estaba como en unos 270 soles Pero ya se nos ha agotado totalmente Esas versiones deluxe siempre salen en el día del lanzamiento Esas cuentan con DLC si no me equivoco, ¿no? No, no tanto con DLC Más que todo vienen mejoras para el juego Mejoras para el juego Tienen trajes, armas Soundtracks, temas Más que todo vienen ese tipo de cosas Que no puedes tener con una versión de la que están Correcto Acá tenemos, por ejemplo Juegitos como el Spider-Man Miles Morales Por ejemplo, ese Spider-Man, ¿cuánto está? Ya, ese Spider-Man te puedo dejar hasta unos 190 soles 190 soles Un mínimo, sí ¿La de Play 5? La de Play 5 Porque la de PlayStation 4, esa versión Sí te puedo dejar 160 soles 160 soles Correcto Y acá veo el Sniper, ¿no? Ese es uno de los nuevos Ese es buenazo, ese juego Recientemente ha salido Creo que hace como un mes Al culo Sí ha salido Es muy bueno Lo están llevando bastante Ese tiene un precio de 150 soles 150 soles Sí, cabrón Ahí veo el Call of Duty Cold War El famoso Call of Duty Cold War Está dando la hora ese juego Sí, ese juego Cucha, más que todo Se lo han estado llevando bastante Por la misma cuestión del Warzone Este, bueno Con cualquier Call of Duty Creo que a partir del Model Warfare para acá Este, puedes obtener el Warzone totalmente gratis Porque es un juego gratuito Correcto Pero este que está aquí Te puedo dejar al mismo precio que el Resident Evil Village Que son 200 soles Muy bien Acá tenemos el apartado de la Switch Me llama la atención Jueguitos que por ahí no se ven nomás Por ejemplo, tenemos el Super Mario 3D World ¿Qué precio tiene el Super Mario? Mira, en su mayoría Todos los exclusivos de Nintendo Switch Su precio base son 190 soles 190 soles Eso Cualquiera El único juego de Mario que está a un precio de 220 soles Es el Mario 3D All Star Que está ahí abajo en la esquina Claro, acá lo tenemos Reúne los mejores juegos, si no me equivoco De la GameCube De la Wii Y también Super Mario 64 Sí Un dato interesante Un dato interesante de ese juego Es que su precio está un poco elevado Yo lo sé Tú dime Debido a que ese juego ya no se va a fabricar ¿Qué? ¿Qué? Ese juego solamente va a estar vigente Durante este periodo del 2021 Ya para el 2022 no se va a seguir fabricando Entonces ya lo Si alguien lo quisiera Tendría que comprarlo de la tienda misma Claro No, no tanto eso Ya la misma Nintendo Este Dijo que no iba a fabricar más Ah, ya Ok Mira, veo el Mario World ¿El Mario World? Sí Hace poco vi Ah, 190 190 Sí Igual como te dije Cualquier exclusivo Te puedo dejar 190 Esos son de los últimos también que ha salido, ¿no? Sí, correcto ¿Y el Mario Kart Deluxe 8? 190 soles Jejeje Soy tremendo Soy muy loco Soy tremendo Bueno, en la otra parte Del stand Tenemos aquí Por ejemplo Mandos Dime ¿Qué precio podemos encontrar estos mandos? Ok, mira Repito Los mandos que tenemos aquí Todos son mandos de segunda Excepto este de aquí Este es el único mando Que está nuevo Totalmente Nuevo totalmente Está así porque no tenemos su caja En la aduana Le han quitado Le han malogrado Vaya Eso explica muchas cosas Por lo tanto le hemos puesto en su bolsita Con su precio Que son 250 soles 250 soles Exactamente Totalmente Porque el mando es totalmente nuestro Totalmente nuestro Los demás mandos que están aquí Sí están todos en segunda Pero están en perfecto estado Tiene una buena variedad Sí, tenemos buena variedad Tenemos hasta el de edición limitada Del Call Duty WW2 Que salió con su consola Tenemos el mando camuflado El de edición Gold Y tenemos también el rojo Y el azul noche Y todos están al mismo precio Sí Te puedo dejar 180 soles 180 soles Cualquiera de ellos Ya saben amigos Muchos me han estado pidiendo Mando de Play 4 también Aquí tenemos una buena opción Y tenemos una variedad enorme Por acá tenemos Por ejemplo El estuche de la Nintendo Switch Ah sí Este estuche que tenemos aquí Es un estuche original Original Sí Te puedo dejar mínimo Hasta 100 soles 100 soles Sí Te incluye también Tienen dos portafuegos Que van adentro Ya En el cual tú puedes llevar Tus juegos Los cartuchitos De Nintendo Switch Cuando quieras viajar O algo Salir a la calle Nada más que lo puedes llevar Solamente el estuchito Dentro del mismo portafuegos Dentro del mismo estuche Correcto Miren Qué buen detalle Y acá tenemos Estos son soportes de Joy-Con Ah mira Esos que ahí son unas gomitas Protectoras Pero más que todo Se usan para el mando Pro de Switch Y para el mando De Play 4 Son unas gomitas Como te dije anteriormente Que tú las colocas En las palancas del mando Para más que todo Para protección Protección Pero Mira Tienen bonitos diseños Además puedes darle Otra imagen ¿No? A tu mando Claro ¿Qué precio Tienen esas gomitas? Ese te puedo dejar Hasta 15 soles El pan 15 soles Ya ves Vivi Esas si son ofertas Y dime También por ejemplo Hay personas que me han Suscriptores Que me han dicho Se puede usar La Por ejemplo Si se me ha perdido El dock Puedo comprar otro Y normal No va a tener Ningún problema La Switch No Mira Siempre y cuando Cuando vayas a comprar el dock Tienes que verificar Que esté nuevo sellado Lo puedes usar Sin ningún problema Eso no Eso es prácticamente Como comprar otro mando Para la misma console No tiene nada que ver Ok Así igualmente aplica Con todos los accesorios De la Nintendo Switch Más que todo Que sean originales Y ahí no va a haber Ningún problema Y la vida útil De esa dock ¿Es igual que Las réplicas Que puedan haber? Mira Más que todo Las copias Dependen De que tanto Para cuidas Porque Más que todo Por ejemplo Con un mando De segunda Perdón Un mando copia De Play 4 Si lo dejas caer mucho El mando se te va a malograr Al toque Ahora Si el mando lo cuidas Te va hasta durar Tanto como te puede durar Uno original Esto también aplica Con lo que es El dock De la Nintendo Switch El dock De la Nintendo Switch Es un poco delicado Porque es un accesorio De la Switch Que tú siempre vas a estar colocando Entrando Sacando Entrando Sacando Y pues Obviamente Tanto uso Así seguido Vamos a lograr El mismo accesorio Ya depende Si es una persona Que mantiene siempre Su Cónsola Dentro del dock Le va a durar bastante Esto puede ser Que le dure más de Dos años Dos años Miren Buen dato Ya sabes Andrés Así que no tengas problema Con ese tema del dock Acá veo que tienes también Play Station 3 Y un Play 4 Si claro Estos todos que están aquí Son consolas de segunda Consolas de segunda Si correcto Por ejemplo Las versiones que tenemos De Playstation 3 Son versiones La última que salió Que fue la Super Slim Cualquiera de esas version Te puedo dejar hasta 600 soles 600 soles 600 soles No Pero que ven mis oídos Mano No lo puedo creer Esta es La Play 4 Slim ¿No? Si La Play 4 Slim Esa te puedo dejar hasta 1250 Anteriormente que te había mencionado Es igual Consola de 1 Tera Modelo Slim Viene con su madre Y con todos sus cargos Correcto Bueno ya saben Acá también También Jonathan Tiene consolas de segunda Sí Por acá tenemos Protectores ¿No? Que son de pantalla Ah sí Estos protectores son para La Nintendo Switch Más que todo Correcto ¿Y a qué precio lo tienes? Ya mira Esto te puedo dejar Hasta 100 soles Que te incluye El protector completo Para la parte trasera De la consola Para el par de Joy-Con Y además Te incluye una mica de Builder Mira acá tenemos Estuches Que no he visto hasta ahora He pasado por varias tiendas Y no he visto Por ejemplo Este de Pokémon Que me llama la atención ¿A qué precio lo tenemos? Ya mira Te voy a mostrar Para que lo detalles mejor Mira Estuches Son edición limitada Por ejemplo Este que está aquí Como puedes ver Es una edición limitada De Pokémon Pokémon está celebrando Sus 25 años Porque ha sacado una serie De accesorios Oficial para Switch Por ejemplo Este de aquí Te puedo dejar Hasta 130 soles 130 soles Sí Es muy llamativo Tanto ya por su color Como su edición Y además No es tan común Como los demás estuches Porque los demás estuches Son como algo Apolchonado Este no Este es Totalmente duro A ver Sí Veamos Sí Correcto Y también Tenemos aquí Para los fans de Pikachu Tenemos este que está aquí Este te puedo dejar A 110 soles 110 soles Miren Qué linda Está Qué lindo Están esos estuches Y sobre todo este Que tiene el color de Pikachu Y tiene también el logo ¿No? Sí, claro Por supuesto Obviamente está así Porque no lo puedo sacar Claro Totalmente sellado Exacto Tenemos también este de aquí El de Mario Mira Todo completo Miren Está súper hermoso Parece que lo hubieran dibujado Nomás aquí ¿No? Sí Con un lápiz Y lo increíble Mira En la parte de atrás Aquí te dice todo lo que contiene Esto es lo que contiene Que anteriormente te había mencionado De unos portajuegos para Switch Que te vienen incluidos dos Para que cada uno Tenga un total de ocho juegos Ocho juegos Sí Ya saben para las personas Que les gusta tener en orden Todos sus juegos Y etc Pueden comprarse este estuche Que les va a servir de mucho Tenemos ahí al Mario Miren qué hermoso se ve De verdad Sí Mira acá tenemos Una Nintendo Switch Lite ¿A qué precio lo tenemos? Mira Esta Nintendo Switch Lite Te puedo dejar hasta 950 soles 950 soles Sí Como muchos saben Es una versión Lite Como su nombre tal Como lo dice Exacto La única diferencia De esta a la otra Es que no puedes desacoplar Los Joy-Cons ¿Verdad? Y aparte no la puedes conectar Aquí el amigo Jonathan Nos ha sacado los Joy-Cons ¿No? Que mucha gente pregunta Porque estos complementos de la Switch A veces de tanto estar sacando Y poniendo de nuevo Se pueden desgastar Y a veces pierden el uso Y ya no se puede utilizar Exactamente Ellos sufren un problema Muy conocido entre gamers Que es el problema Del drift ¿Verdad? Que es cuando las palanquitas Que tú ves aquí Se van a un lado Este El jugador empieza a mirar A otro lado Se van solas Esos son problemas Muy muy comunes Este Por el exceso del uso Por así decirlo En los juegos Porque por ejemplo Juegos como la Fortnite En la Switch Son los que malogran mucho esto Porque siempre el jugador Va a estar allí Para acá Para acá Tiene que estar en movimiento Excesivo Va a ser que ya La palanquita Se vaya para un lado sola El jugador camine Para otro lado Que no es Mire para otro lado Y así Pero es que es una solución Muy fácil Siempre cuando le haces Un poco de mantenimiento Ya queda listo Ya queda listo Y dime ¿Cuál es el precio? Ya mira Normalmente Este Te puedo dejar Cualquier color Que está aquí A 330 soles 330 soles Ya saben Cualquier color Dime Hay una consulta Que me ha dejado Ahí un suscriptor ¿Por qué Por ejemplo Los accesorios Los mandos Los juegos De la Switch Son un poco más caros Que la de Play Space Ah ya bueno Como puedes saber La Nintendo Si es una consola Más joven Ya De la misma Sony De la misma Play 4 Y por lo tanto Siempre Este Tienen una cierta demanda Nintendo Desde hace mucho tiempo Todos sus accesorios Siempre han sido Un poquito más caros Porque han tenido Mucha demanda ¿Verdad? ¿Qué pasa? Estos de aquí No te incluyen Un solo mando Te incluyen dos ¿Verdad? Es uno de los dos Joy-Con que están aquí Y siempre ya por ende Este Te sale un poquito más caro Igualmente entre los juegos Porque los juegos De PlayStation 4 Sus precios varían Están entre 80 Claro Depende de que Cuanto tiempo Haya salido al mercado Exactamente Y en cambio Los de Switch En su mayoría Están a 200 Y 210 O 190 Un mínimo Se puede dejar Igualmente Eso va con los mandos De Nintendo Switch Que justamente Lo tenemos aquí Mira Estos mandos Por ejemplo Son ediciones limitadas Este mando Que está aquí De Super Smash Bros Este te puedo dejar Al mismo precio Que los Joy-Cos 330 soles 330 soles Son mandos originales Debes saber Que en las opciones Originales De estos mandos Vienen en tres versiones Originales Que es la americana Europea Y la japonesa Siempre tienes que diferenciar Porque por ejemplo La americana Si te viene aquí Todo en inglés La europea Te viene en italiano Si no me equivoco Y la japonesa Solamente en japonés Buen dato Acuérdense de este dato Porque no mucha gente Lo sabe Acá tenemos también La de Super Mario Por ejemplo Todas los mandos Pro Tienen el mismo precio Esto por ejemplo Como te dije Los Joy-Cos 330 El mando aquí Pro Este está igual 330 330 Ok Y esto de aquí Te podemos dejar Hasta 270 soles 270 soles Bien Super acabado El Super Mario Así que ya saben Hay un suscriptor Me dijo ¿Dónde puedo conseguir Un mando Que sea No sea coleccionable Pero que tenga Un buen estilo Pues aquí lo tienes a mí Y otra cosa También a destacar Es que las consolas De Nintendo A pesar de que pasen Y pasen los años Siguen cotizándose bien ¿No? Siguen cotizándose Igualmente Más que todo Porque la Nintendo Es una consola Con mucha mayor demanda ¿Verdad? Que la misma De Super Mario Sí Dime Ahí tienes Una Classic Super Nintendo Ah sí claro Te vamos Mira Tengo esta de aquí Es una versión mini Que ha salido De la Nintendo Mira Como puedes ver Esta te viene Con dos manos Esta es la Super Nintendo Mini En la Classic Edition Te viene con dos manos ¿Verdad? Y su consola mini Esta consola Te incluye Su cargador HD Su cargador Cable de carga Por así decirlo Este Y los mandos Son totalmente Con cable No son inalámbricos Porque mucha gente Pregunta también Que son inalámbricos O no Estos mandos Vienen con O sea Son totalmente cableados Cableados Conectados directamente A la consola Y aparte Incluyen todos los juegos Que están aquí Miren ahí pueden ver Por ejemplo El Contra El Contra 3 ¿Quién no ha jugado El Contra 3? El Donkey Kong El Final Fantasy El Street Fighter Tremendo juegazo Y todas las imágenes Que están aquí Son imágenes Referenciales De las portadas De los juegos Que vienen aquí Y esta consola Tiene cable HDMI ¿No? Para conectar Hola niño Con su cable HDMI Que se adapta A cualquier televisor Que tenga En la entrada Ya mencionada Y de ahí Ya la experiencia Sería como De verdad Tuvieras un Super Nintendo De antaño Y lo bueno de esto Otro dato Es que Por ejemplo Su precio Estándar Son de 400 soles Ahora Añadiendo Unos 20 soles más Ya ahí Tu puedes Adquirir 400 juegos más De la misma Super Nintendo ¿Lasheado Para que consolas brindas? Solamente para esta Solamente para esta Como te digo Esta tiene la opción De que tu puedes Añadirle Los 400 juegos aparte 400 juegos aparte ¿Y cuánto dijiste Que le saldría? Te puedo dejar Todo a 400 Y bien Aquí el amigo Jonathan Nos ha sacado Los juegos más Cotizados De Play 4 A ver Informame Jonathan Ya Mira Estos son los juegos Más Por así decirlo Con más demanda Con más demanda Por ejemplo Aunque no lo creas Este Calduty El Modern Warpath Tiene mucha más demanda Que el mismo Cold War Porque Más que todo Por su gráfica Por su carisma Por las misiones Tan crudas Que tiene Y muy aparte Que con este Se lanzó El famoso Calduty Warpath Que viene totalmente gratis Incluyendo con este juego Este juego Tiene un valor ahorita Ya te voy a decir Mientras tanto Vemos aquí Tiene un montón de juegos Este juego Te puedo dejar Hasta 170 soles 170 soles El Modern Warpath Tiene una campaña brutal Muy muy buena Una de las mejores Que han salido En todos los años De Calduty Y tenemos El Mortal Kombat Ultimate De esta versión De esta versión de Mortal Kombat Hay un montón de versiones Sí Sí Mira Este Por ejemplo Esta es una versión Estándar Que normalmente viene ¿Verdad? Y esta luego Una que se llama Aftermatch Y luego de la Aftermatch Salió esta de aquí Esta de aquí Te puedo dejar Hasta 180 180 Te incluye El juego completo Te incluye El Aftermatch Y te incluye Todos los personajes Que vienen En el Aftermatch Y estos que te vienen Aparte Que te incluye También Rambo Melina Rain Y la de Terminator Terminator Miren 180 soles Y te incluye Todo El juego completo Base Y DLCs ¿Qué otro juego más Vienen a A comprar siempre? Ok Mira Primeramente que todo Tengo aquí el FIFA El FIFA 21 Sí El FIFA 21 Te puedo dejar Hasta 85 soles 85 soles Correcto Y el Resident Evil 3 Que veo ahí Este que está aquí Este juegazo Te puedo dejar Hasta 120 soles 120 soles Muy muy buenas Gráficas Y buenas Es el remake Del juego de Play 1 ¿No? Brutal Brutal Y acá por ejemplo El Naruto Ah El Naruto Ese Naruto Te puedo dejar Hasta 80 soles Es una versión completa Que viene con todos Los DLCs Todos los DLCs Y el Tekken 7 Yo soy fanático Del Tekken Cuéntame El Tekken también Te puedo dejar Hasta 70 soles 70 soles El Tekken 7 Buen precio Y acá por ejemplo Y acá por ejemplo El Devil May Cry 5 Devil May Cry 5 Te puedo dejar A 120 soles 120 soles Este juego Es muy muy bueno Por fin hicieron justicia A Devil May Cry Sí Está olvidado ya Sí Creo que aquí salen Tres Dantes ¿No? Sí Son tres Dantes Pero son como que Tres versiones Diferentes Diferentes Por así decirlo Como un multiverso Sí Como exactamente Tú sabes que ahí está el tema De multiverso Está muy mencionado Sí Son de versiones diferentes De él Este Un buen copilatorio Muy bueno Con excelentes combos Con todos los combos Mejorados Y combos muy nuevos Este Perfectamente adaptados A la nueva generación Amplio Ya saben Los que crecieron Con el Dante De Play 2 Aquí Aquí está En Play 4 Super Super juego Y por ejemplo Acá el Crash El Crash Este te puedo dejar A 110 soles Lo bueno de este Crash Es que viene incluido Tres juegos Que son los tres juegos Que salieron para la versión De Playstation 1 Ah El 1 en 2 y el 3 Exactamente Aquí te dicen mismo Que te incluyen los tres juegos Totalmente remasterizados Correcto Y acá el de Witcher El de Witcher Juego que Wow Cuántas horas de campaña El de Witcher 3 Es un juegazo Este tiene su versión gotic Este te pudo dejar Hasta 120 soles 120 soles Es la versión gotic Sí Y aquí el GTA 5 Que se resiste El de la Playstation 3 Está ahí 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 está resistiendo Esta versión que tengo aquí Es la versión premium Que te viene con un mapa Y te viene con 10 millones de dólares Para que tú puedas gastar En el juego En lo que tú quieras ¿A qué precio lo tenemos? Este te puedo dejar Hasta 80 soles 80 soles Ya saben Aprovechen Porque en el Play 3 Ya se va Y van a tener que pasarse A la Play 4 Si quieren jugar online Y acá El Spider-Man Versión gotic Este juegazo Este Tiene un precio ahorita De 100 soles 100 soles Este juego Es excelente 10 de 10 Catalogado en todas las plataformas De crítica Y aparte Te viene con todos los DLCs Que es de los DLCs De la ciudad Que nunca duermes Que ahí te incluye Las peleas contra Hammerhead Más que todo Contra la Bata Negra Y contra Silver Blade Yo lo he jugado He pasado todo La verdad que no tienen que jugar Algún juego anterior Para poder entrar a este juego Muy bueno De verdad 100% recomendado Y Goti Acá el God of War 4 El God of War Ahorita tiene un precio De 70 soles 70 soles Dime Los que tienen La cinta de Playstation Hits Tienen algún contenido adicional O simplemente es Esta cinta nada más Es como una cinta conmemorativa De los mejores De los mejores juegos Que hay para la Playstation 4 Y acá El The Last of Us Parte 2 Ya El The Last of Us 2 Te pudo dejar a 130 130 soles 130 soles Este juego tuvo bastante controversia Si A pesar de que personalmente Lo he jugado Y pucha Para mi Para mi opinión ¿Qué te pareció? A comparación de la 1 Juego 10 de 10 10 de 10 Si Porque normalmente Por ejemplo En la controversia que el tuvo Ya sabes Es un tema muy delicado Si Mejor no tocarlo Porque Youtube Te va a tener Chao Chao video Chao canal Si Pero el juego es muy bueno Gráficamente En cuanto a la historia Tiene escenas Realmente brutales Y crudas Muy muy fuertes Pero Es un juego que vale la pena Y es bastante largo O sea que vale la pena Esperar 7 años Por la segunda parte 7 años Para ver que pasa con Ellie Que va a hacer Si Acá tenemos El Naruto Storm Trilogy Si Este es un buen paquete Que ha salido Porque te vienen Todos los Naruto Anteriores Incluyendo también Todos los DLC Todos los DLC O sea Todos los juegos de Play 3 que salieron Exacto Todos los juegos que te vinieran En Play 3 Aparte Te vienen los DLCs De cada uno Y los DLCs Que contamos Campaña Personajes Y misiones Exacto Exacto Bueno ya saben Acá el amigo 10 de 10 Para poder orientarnos En cuestión de Precio de videojuegos Quiero hacerte una consulta Ya aparte Que incremento ha habido Ahora con el tema Del precio Del dólar Que ha subido Bueno Que consolas O videojuegos Ha aumentado el precio Más que todo Está afectado Más que todo A las consolas Por así decirlo Porque como sabes Toda la mercadería Que tenemos Se paga en dólares Igualmente con las consolas Ya Ok Y con el precio del dólar Eso ha estado Subiendo y bajando Subiendo y bajando Ya tanto que Muchas ventas han bajado Debido a ese problema Que hay Y hemos tenido Que adaptarnos Poco a poco Con los mismos precios Mucha gente cree Que uno a veces Como que se aprovecha De la situación Cuando no es así Que los mismos proveedores Que nos traen a nosotros Cotizan todo en dólares El precio del dólar Que está Uno que es importador Siempre va a sufrir Las consecuencias Exactamente El aumento del dólar O del euro Y que consola Ha aumentado Por ejemplo El precio Mira Increíblemente La Playstation 4 La Playstation 4 Era una consola Que normalmente Estaba a un precio De 1300 soles Antes de la pandemia Esa consola Estuvo En 1500 A 1100 soles O hasta 1000 Se podía comprar Ya después de la pandemia Como sabes Todas las cosas subieron Ahora también Con lo del dólar Volvió a subir Imagínate Ya esa misma consola Que valía antes Son los 1050 Vale ahorita 1600 soles Esto se va a poner feo Wow De verdad No son tus precios básicos 1600 Hay gente que la vende 1620 Aquí normalmente La vendemos ya A precio mínimo Y son 1570 soles Y no se sabe ¿Cuándo vaya A poder variar esto? No, no se sabe Como que ya aprendimos A vivir con esos precios Sí, sí Así que No se alarmen No se asusten Cuando vayan a preguntar Y de repente Digan Oye, pero antes estaba así Bueno También hay que ver la situación La coyuntura Si sube el dólar Los importadores Tienen que subir también Amigo Ahí vemos Mando de Play 5 Infórmanos Más o menos Los mandos de Play 5 Tengo este mando de Play 5 Te voy a dejar aquí Este mando de Play 5 Te puedo dejar hasta 270 270 soles Es el mando Dual 10 De Play 6 Ojo Ojo Que no incluye cable Porque muchas personas A veces creen que Incluye el cable Pero no El cable Te viene incluido Cuando tú compras La console La console Buen dato A destacar Para que luego No se lleven una sorpresa No sé Claro Compran el mando Y digan Oye, el cable ¿Qué pasó? Se lo agarraron por ahí No Si no Así viene señores Sí, ese te viene así No más nada más El cable ya te viene incluido Cuando tú compras la console Si quieren echarle la culpa A alguien A Sony ¿Qué haces, chavo? Culpan a Sony Exactamente Y por acá también vemos Que vendes tarjetas PS Plus Ah, claro ¿Cómo te explico? Mira Esta que está aquí Si no me equivoco Es la de 12 meses 12 meses Ya Un buen dato Y súper importante Es que todas las cuentas Tienen que ser americanas Todas las cuentas Las tarjetas Solamente funcionan En cuentas americanas No funcionan Ni en cuenta peruanas Ni en cuenta Ecuatoriana Ni en colombiana Ni en australiana Cero Tienen que ser Sí o sí Americanas Muchas veces se preguntan ¿Qué es una cuenta americana? Bueno Para simplificárselo Es una cuenta Con un correo electrónico En el que tú lo hables Y en vez de colocarle Tu dirección local Que es por ejemplo En este caso Lima Perú Ya se diría Miami, Florida Por ejemplo Ubicada en Estados Unidos ¿Por qué? Porque todos los códigos Que tienen aquí incluidos Son residentes Por así decirlo Originarios de Estados Unidos O sea Para que el código funcione Tu cuenta debe estar registrada En el área local de Estados Unidos Si no es así No te va a funcionar el código Sí o sí Tiene que ser Americano Muy buen dato A destacar Que muy pocos vendedores Te lo dicen Simplemente ellos Te lo venden Y ya saber Cómo lo utilizas Pero acá El amigo Jonathan Informando a la gente Y dígame ¿Cuánto está Una tarjeta plus Por un año Para poder jugar online? Ya mira Por un año Te puedo dejar Hasta 180 soles 180 soles Sí Muy bien Buen precio Y estos son Gift cards ¿No? Sí Para Un dato también Para que sepan Mucha gente cree Que aquí Por ejemplo Las tarjetas de 10 dólares Se venden Por decir así A 10 dólares Cuando no es social Por ejemplo Tú la puedes conseguir A 10 dólares Si compras esa tarjeta En Estados Unidos Si en Estados Unidos Bacana Pero aquí por ejemplo Los proveedores No las venden No a 10 dólares Sino no las venden A 14 dólares Y nosotros como tienda A veces ganamos Es un punto nada más Cada tarjeta Entonces ya te haces un precio Por ejemplo Esta tarjeta La de 10 dólares La vendemos a 55 55 Si La tarjeta de 20 Esta la vendemos a 95 95 Si Y la tarjeta Ya de 50 dólares Que es la más alta Ya esta la vendemos A un precio De los 120 soles 120 soles Bueno ya saben Mandos Mandos que sean compatibles No solamente para consolas Sino también para PC Ah Creo que este de aquí Mira Aquí por ejemplo Tengo el mando De Xbox One Es una versión Muy buena Porque aparte Te viene para las Xbox Series X y S Te viene la Xbox One Para PC Android Y para los mismos Teléfonos iPhone Ahí te viene Todo lo que es compatible Y aparte Te incluye el cable original Por ejemplo Este mando Lo llevan mucho Más que todo Para PC No para las consolas Increíble ¿No? Si Hay un dato Muy increíble Un buen dato De que este mando Es llevado más que todo Para jugadores De PC De PC De los mismos Y hay mucha gente Que a veces Los mandos de Xbox 360 Los vende como PC O sea Dice Acá Tienen mandos de PC Porque también son compatibles Y este mando Sale solamente para PC Todos los mandos Que he vendido Este sello Como parte de De hecho No Yo quiero para mi Xbox One No Para PC Increíble Esos datos Y a que precio Lo tenemos Ya El precio normal Este Te podemos dejar Hasta 290 290 soles Correcto Sellado En su caja Original 100% Muy bien amigo Acá Me presenta Una nueva oferta Lo nuevo Nuevo Mira Este que está aquí Es un Razer Por decir así Unos Joy-Con Para que la gente Lo familiarice Son unos Joy-Con Razer Jungle Cat Exclusivo Para teléfonos Aunque son nada más Para 3 teléfonos Este es el Razer Phone 2 El Samsung Galaxy S10 Y el Away P30A Pro Solamente para esos 3 teléfonos Es que funciona Este accesorio Un accesorio muy muy bueno Este Más que todo Para Ford Más que todo Te da la sensación Que tuvieras una consola En tu mano Y no una Un celular Es como decir Algo muy raro Que muy poca gente Tiene aquí En venta Este Su precio Ahorita lo tenemos Un precio de 390 soles 390 soles Sí Un Jungle Cat Y dime También me comentabas Que tienes un pequeño local Donde haces servicio técnico Ah sí claro Mira Más que todo Ya cuando los clientes Tengan un problema Con su mando O con los mismos Joy-Con Que es un problema Que te mencioné antes Del drift Que se le va siempre Por un lado Igualmente con los replays Pueden acercarse Hasta nuestra tienda Y nosotros Le podemos llevar Hasta un técnico Que tenemos nosotros Que esté Fiscalizado en esa área Que está ubicado En el sótano Está ubicado En el sótano Y su nombre es Jimmy Bueno Habrá que buscar A Jimmy Para comprobar Que tiene Toda la disponibilidad Para el servicio técnico Y por último Como mejoras para el personaje De él En el juego Y temas dinámicos Para la Playstation 4 Correcto Y la Xbox Que veo ahí ¿Esa es caja nada más? No Esa Xbox Es una Xbox 360 Es la versión slim La última que salió Play Xbox 360 Ya Y la tenemos Aplicando unos 700 soles 700 soles Muy bien Ya conocieron La tienda De videojuegos Analy Indícanos de nuevo Por favor Donde te podemos ubicar Ya La tienda Es la tienda 20 Está en el pasaje 22 En el block 54 En el piso 1 Cerca de la puerta 2 Cerca de la puerta Es cerca Por la avenida José Galvez José Galvez Para que tengas Una referencia Y dime En redes sociales ¿Cómo los ubicamos? Ah En redes sociales Super fácil Igualmente por el nombre De nuestra tienda Lo ubico como Videojuegos Analy Y abajo En el link de la descripción Del mismo video Te vamos a dejar Exactamente Ahí vamos a dejar Todos los enlaces Para que vayan Y lo contacten ¿Y cómo son el tema De los pagos? Ah Ya Por ejemplo Se contactan con nosotros Mediante vía facebook O whatsapp Como dicen Igualmente el número Va a estar ahí Y si quieren un delivery A domicilio Tenemos nuestro propio motorizado Que le puede llevar allá Sin ningún problema Este con un costo adicional También dependiendo Más o menos Un rango de precios Eso varía mucho Normalmente en las estaciones De tren o metropolitano Cobramos un costo De 5 soles 5 soles Cómo Ya si le salgo Para que le salgo A oficinas Este A domicilio O a un lugar específico De ahí tendríamos que chequear Y se le hace un cargo De usted dependiendo Donde sea Dependiendo de donde sea Claro Ok amigo Entonces Muchas gracias Por darte un tiempo Para poder grabar Aquí en tu local Como ya saben Una tienda Donde vas a recibir Una super atención De acá de mi amigo Jonathan Donde tiene Todas las consolas Disponibles Hoy en día La play 4 La play 5 La switch Y demás Así que Nos vemos en otra incursión